9 meses pa' que yo naciera 9 años llevo de carrera 9 planetas del sistema solar 9 es el número que anuncia el final 9 horas al día haciendo música 9 llamadas que tengo sin contestar Y la realidad es Que quiero sentirme bien otra vez Como cuando tenía 9 y cantaba en la iglesia Y no estaba haciendo caso a las palabras necias Evitando que me duela Quisiera un abrazo de mi abuela Pero ahora soy el hombre de la casa Y ya no estás en casa Dime qué me pasa Solamente fumo en la terraza Dime quién me quiere Dime quién me abraza He sacrificado todo lo que tengo Y es realmente poco lo que conseguí Una vida lejos de lo que más quiero A cambio de un futuro para ser feliz Gracias Dios por dejar ver La traición en el ayer Me caí, me levanté Y aquí estoy firme y de pie Gracias Dios por darme fe Nunca dejes de creer en mí Como yo creo en ti Micro TDH es el número 9 Nacido en el 1999 Este humilde servidor Siempre va a estar para ustedes Hasta que Dios lo permita Y señora muerte me lleve He sufrido y he llorado He reído y he gozado Mil veces me han hecho daño Y mil veces me he levantado No sé si me he enamorado O quizás fue una ilusión Pido con ojos cerrados Que sane mi corazón Que mi madre esté tranquila Y siempre goce de salud Que mi hermano sea feliz Porque esa es su mejor virtud Que mis amigos se encuentren En el camino de la luz Que pueda cumplir mi sueño Y que también los cumplas tú Que la ansiedad y la tristeza Se alejen de mi ventana Y pueda encontrar tu gloria Para sonreír mañana No quiero ser un artista Más de la cultura urbana Yo quiero ser legendario Para la música hispana Y la música en general Gracias por darme paciencia Obby nací un día nueve Casualidad o coincidencia Soy mi mayor competencia También mi más grande juez Cerca mío tengo al once También está el treinta y tres Yo quiero que si me ves No veas a otro cantante Quiero que veas un humano Que se ha esforzado bastante Y que quisiera aconsejarte O al menos usar su voz Pa' decirte que no somos nada Cuando no está Dios Yeah Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios por dejarme La traición en el ayer Me caí, me levanté Y aquí estoy firme y de pie Gracias Dios por darle fe Nunca dejes de creer en mí Como yo creo en ti Como yo creo en ti No Ey No Yeah No Gracias por ver el video.